Ha llegado la hora del desafío de chocolate favorito de todos. Alguien tendrá suerte y obtendrá un delicioso chocolate. Y alguien comerá comida normal. Averigüemos quién será el afortunado. Vaya, qué suerte tenemos. Son barras de oro. Ahora somos ricas. Eso es seguro. Aguarda, mi lingote huele muy bien. Tal vez no sea oro en absoluto. ¿Es chocolate? Si es así, entonces déjame probarlo. No, me la comeré yo sola. ¿Tal vez la mía también sea de chocolate? Oh, no. Mis dientes. Se han caído. Oye, ¿cómo hiciste eso? Ya sé. Puedo ayudarte. ¡Ah! Ven aquí. La doctora está en acción. ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¡Cool! Ahora, mira. Genial, tengo dientes de oro. Tengo una idea. Abramos las tapas a la cuenta de tres, pero no hay que mirar. Cerramos los ojos. ¡Ay, qué ingenua! Cayó en mi truco. Listo. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡Pimienta! ¡Ew! Yo tengo uno de chocolate. Oh, vamos. Espero no quemarme. Bueno, como sea. Yo tuve suerte, así que voy a empezar a comer esta deliciosa pimienta de chocolate. ¡Eso se ve muy bien! Tú tienes un pimiento muy apetitoso frente a ti, así que pruébalo. Ok. Bueno, tal vez no sea tan picante. ¡Oh, no! ¡Es muy picante! Pero espera. Adentro tiene chocolate. ¡Claro! Si tengo pimientas de chocolate, entonces... ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¿Yo tengo pimienta dentro de chocolate? ¡Qué terrible! ¡Esto pica! ¡Mucho! ¡Esto no es justo! Yo creo que todo está bien. ¿Qué? Necesito agua. ¡Urgente! ¡Me voy a quemar! Está bien. Aquí voy. Aquí tienes. Ok. Ahora estoy empapada. No. No me pasa. Necesito algo más. ¡Me voy a quemar! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Qué terrible! Está bien. Aquí vengo. Yo misma apagaré el fuego. Yo creo que un poco de leche te hará bien. No, ya no. Oh, no. Ahora estoy empapada de leche. Lo siento. Lo siento. Solo quería ayudar. Abrimos. ¿Un pop-it? Qué extraño. Me pregunto quién tiene el de verdad y quién tiene el de chocolate. Yo tengo el de verdad. Y puedo jugar con él. Es muy divertido. Entonces el mío es de chocolate. Ya quiero comerlo. Oh, eso dolió. Esto no es chocolate en absoluto. Deberías haber visto tu cara. Pero, ¿dónde está la golosina? Qué extraño. Mira, tiene un signo de interrogación acá. Qué extraño. Mira, yo también tengo uno. Entonces hay que presionarlo. ¡Guau! Es Coca-Cola de chocolate. Yo tengo una de verdad. Esto me gusta. De acuerdo. Tuvimos mucha suerte. Ya quiero probar lo mío. Eso se ve muy delicioso. ¿Y qué hay dentro de la botella? Oh, es chocolate líquido. Delicioso. Oye, mira tus dientes. Estás toda embarrada. ¿A quién le importa? Y tengo una buena idea. Solo tengo que poner la forma en el frigider. Y listo. Tengo un pop-it de chocolate. Genial. Eso se ve muy delicioso. Afuera tus manos. Me lo voy a comer yo sola. Esto es fantástico. Entonces, yo haré un pop-it de Coca-Cola. Seguro que estará delicioso. ¡Listo! ¡Oh, la, la! ¡Guau! ¡Guau! Parece que algo está saliendo bien. ¿Pero qué estás haciendo? No entiendes nada. Es un pop-it de Coca-Cola. Solo que no lo puedo sacar de aquí. ¡Au! Eso dolió. Lo siento. Fue de casualidad. ¡Cool! Bueno, como sea. Ya tengo a mi pop-it. ¡Guau! Eso se ve delicioso. ¿Puedo probar? Por favor. Está bien. Aquí tienes. ¡Oh, no! Mi lengua se quedó atascada. Disfruta. Y yo me comeré tu chocolate. Fantástico. Oye, ayúdame. Te lo pido. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Es hora de ayudarte. De todos modos, ya me terminé tu pop-it. ¿Cómo te atreves a llevarte mi chocolate? Vamos, pásale una broma. ¡Guau! ¡Es un iPhone de verdad! He soñado con esto. Yo también tengo uno, pero... Es extraño. Nunca he visto un iPhone marrón. ¡Exacto! ¡Es de chocolate! Las dos tuvimos mucha suerte. Sí, ya quiero comerlo. Algo me dice que sabrá muy bien. ¿Y qué tal? ¿Delicioso? Lo es. Es increíble. Es una pena que no tengas uno. Por cierto, ¿qué tal tu iPhone? ¿Te gusta? No está mal. Y también puedo pedirme algo delicioso. Mira. Puedo hacer que aparezcan dulces en la misa. Vaya, eso es increíble. ¿Por qué no me das algo también? ¿Por qué? No, no es suficiente para mí. Por favor, dame algo. Oh, no comeré una cucaracha. Así que... Diana se encargará de ella. Diana, aquí tienes. Tu dulce. ¡Ah, no! ¡Es una cucaracha! ¡Qué asco! ¡Sálvame! Oh, no. ¡Esto es asqueroso! Bueno, lo principal es que ya no hay cucarachas, ¿verdad? ¿O no? ¡Está en mi cabeza! ¡Quítamela, quítamela! Bueno, por fin puedo empezar a comer mis dulces. ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. Yo empiezo. Tengo un emoji sonriente. ¡Vaya! ¡Una pila de puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¿Genial? ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! Parece que paró. Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Ok! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! Creo que nos va a ayudar una aspiradora. ¡Queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se quedó atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja, mejor! ¿H office? ¿Parece que tengo algo? ¡Misterioso! Espero no convertirme en rana. O en un gusano. No siento nada. Me siento igual que antes. Es raro. ¡Oh, no! ¿Me está pasando algo? Chicas, ayuden. Parece que esa poción me redujo. Ahora soy del tamaño de su mano. Está bien, te voy a levantar. ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. Vas a luchar con una serpiente. ¿Crees que la tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? Ya lo estoy ganando. Toma esto. Aquí tienes. Toma. Vaya, de verdad ganó. ¿Y ustedes qué creen? Fue una pelea genial. ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. Vaya. Es mi batido favorito. Me encantan estos. ¿Qué estoy esperando? Es hora de beber. Qué extraño. ¿Por qué no sale nada? Tonta botella. Oh, vamos. ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¿Por qué? Por favor. ¿Tú? Bueno, toma. ¡Hey! Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. Qué tacaña eres. Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué has hecho? Ahora estoy empapada. Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. Que Diana abra su caja. ¿Qué? ¿Pescado? Oh, no. Qué bueno que no sea nuestra. Apesta. Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Yo lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! ¿En serio? ¿Puedo probar? Claro. Genial. Oh, mira. Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! Miren esto. Es un iPhone nuevo. Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. Aléjate. No arruines mis fotos. ¡Dámelo! Es mío. ¡No es mío! Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? Devuélvelo. ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono. Oh, no. Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? Ahora mi teléfono está roto. Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¿Qué? Oh, no. Es una rana. Me dan mucho miedo. Sáquenlo de mi cabeza. Listo. Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré una princesa. Hay que comprobarlo. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Ok. Bueno, parece que es mi turno. Es un sombrero. ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... piedra. ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? Oh, exacto. Es de chocolate. Y no solo chocolate. Un chocolate muy sabroso. Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo. Oye, funcionó. Ahora tengo un teléfono de chocolate. Y es muy sabroso. Entonces el sombrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! Ha convertido a Mari en chocolate. ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volver a la normalidad. Hay que intentarlo. Oh, vaya, gracias. Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! Me encanta. Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! Oh, lo siento, Clarice. No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. Oh, vamos. No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso como siempre. Yo también quiero. Quieres, pero no lo tendrás. Es mío. Quedó un poco en mi nariz. ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. Oh, no. Mi mano se ha quedado atascada. Eso te pasa por glotona. No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. Es su intento. Adelante, podemos hacerlo. Tira ya. Genial. Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? Oh, tengo más chocolate. Puedo comerlo directamente de mi mano. Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. Oh, no. Queso azul. Por favor, no. Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. Por favor, pídate. Es tan frío. Menos palabras, más acciones. Vamos, muerde ya. Vamos, muerde ya. Vamos, muerde ya. ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. Es demasiado asqueroso. Listo. Terminé. Genial. Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Con malos momentos. ¿Pero qué es eso? No quiero comer tanto ajo. Marito y yo tuvimos mucha mala suerte. ¿Qué? ¿Yo también tengo ajo? Voy a vomitar. Es tan feo. Ah, chicas. Son muy desafortunadas. No las envidio. Yo tuve suerte. Miren, solo tengo un pequeño ajo. Puedo comerlo muy rápido. Entonces, cómelo ya. Muy fácil. Solo necesito limpiarlo del exceso de cáscara. Y ahora voy a comerlo. Como si nada. Ni siquiera haré una mueca. Miren y aprendan. Oh, vaya. Qué asco. Esto es terrible. Ahora mi boca apestará. No volveré a comer eso. Claro que sí. Son las reglas. Tienes que terminarlo. Déjame ayudarte. ¿Estás segura? Es una máquina de ajo. Aplastamos. Vamos. Chelsea, abre la boca. No lo haré. Bueno, entonces tendré que obligarte. Ya está. Esto es horrible. Nunca he comido nada peor. Me siento mal. Ups, lo siento, pero ya me siento mucho mejor. Sí, nosotras también. Me alegra haberte ayudado. Ahora, con esta goma de mascar, tu aliento estará fresco. Me alegra haberte ayudado. Oh, gracias. ¿Tenías razón? Oh, no. Hey, you. Bueno, supongo que ahora es mi turno, ¿verdad? Y creo que tengo una idea. Miren. Tengo un collar de ajos. ¿Les gusta? Vamos. Deja de jugar. Tienes que comerlos. Oh, eso dolió. Está bien. Supongo que tendré que hacerlo. ¿Excuse me? Ya sé. Tengo que deshacerme de las cáscaras primero. Y solo necesito un vaso. Sacudimos bien. Y listo. Ahora el ajo no se ve tan aterrador. Aquí vamos. ¡Qué asco! Sigue siendo horrible. Oh, vaya. Apesta toda la habitación ahora. No se preocupen. Sé qué hacer con eso. El ambientador nos ayudará. ¿De verdad funcionó? Pero Mari todavía apesta. Sí, parece un cubo de basura. Pero está bien. El ambientador también puede ayudarte con eso. Tenías razón. Mi boca ya no apesta. ¿Genial? Solo que sabe peor que el ajo. ¡Vale! Bueno, supongo que es mi turno. Vamos. Puedo intentarlo. Dios, qué asco. Se come todo el ajo a la vez. Incluso con la cáscara. Nada es imposible. No puedo verlo. Oye, ya casi termina. No lo puedo creer. Excuse me. Esto fue terrible. Y creo que se viene algo peor. Oh, no. Vaya, tenemos que asurar con urgencia esa fuente de olor. Seguro. Aquí tenemos un acuario. ¿Qué? No, déjenme salir. Se los pido. Me estoy ahogando. Ups. Creo que va a dormir un poco. Solo tengo una lata de Coca-Cola. No es justo. Ya tengo muchas más. Ni siquiera puedo contarlas. ¡Guau! Vaya, yo sí tengo una porción gigante. Miren, es una torre de Coca-Cola. Envídenme, chicas. Bueno, Lily, tú empiezas porque tienes la porción más pequeña. ¡Qué delicioso! Todo lo que queda es deshacerse de la lata. Oh, perdón. Genial. Ahora puedo beber yo. Primero tengo que abrir todos los frascos. Es muy divertido. Hay que disfrutar de cada momento. Pero no se preocupen. Beberé bastante rápido. Porque tengo un enorme tubo con varios extremos. Es mi propio invento. Este sorbet es fantástico. Listo. Y no pasó un segundo. Genial. Lo siento. Bueno, sigamos contigo. Veamos cómo puedo beber todo esto. ¿Qué hace esta Pepsi acá? Tengo que sacarla. ¡Oye, no! ¿Qué hiciste? Lo siento. Solo quería agarrar esta lata. Bueno, como sea. Es hora de beber Coca-Cola. Y disfrutar del increíble sabor. Tu estómago no tiene fondo. ¿Cómo puedes tomarte todo eso tan rápido? No lo sé. Pero claramente me gusta. Oh, vaya. Creo que me llené demasiado. Increíble. ¡Oops! ¡Oops! De acuerdo. Me encantan las granadas. Especialmente cuando hay tantas. Una, dos, tres. Yo solo tengo una. No es justo. ¿Han visto mi montón de granadas? No he comido tantas en mi vida. Bueno, ya que yo tengo una, empezaré. Pero primero tengo que cortarla. No nos toques. No se preocupen. Solo no necesito para cortar la granada. De esta manera, obtendré todos los granos. Parece que necesito pinzas. Aquí vamos. Oh, vamos. Apúrate. ¡Apúrate! Eso es muy aburrido. Pues yo me estoy divirtiendo mucho. Especialmente cuando me imagino que comeré tanta granada. Vamos, es demasiado lento. Tranquilas, ya he terminado. Ahora solo queda comerme todos estos deliciosos granos. De lujo. Mari, tu turno. ¡Por fin! ¿Y cómo se supone que debo abrir una granada? ¡Es tan fuerte! ¿O simplemente eres débil? No soy débil. ¿Ya vieron eso? Puedo abrir todas esas granadas con mis propias manos. Vaya, ¿qué tal poder? Eso se ve espeluznante. Pero no tiene ni idea de lo delicioso que es. Simplemente mágico. Oh, ¿excuse me? Esto es delicioso. Quiero comer más. ¡Oh, eso dolió! No pasa nada. Oye, deberías ver tus dientes. Están rojos. Dejen de reírse. A mí me gustó. Bueno, te toca, Chelsea. Por fin. Necesito un cuchillo. ¿Dónde está Lily? Oh, vamos. Oh, por supuesto. Aquí está. Gracias. Ahora puedo cortar la granada. ¿Por qué la cortas tan raro? Sabía que iban a preguntar. Así que miren esto. Es un aparato que hace jugo de granada. Solo ponemos la fruta aquí, debajo un vaso, y aplastamos. Y sale un delicioso jugo de granada. Y aquí definitivamente hay suficientes granadas. Estoy segura de que será increíblemente delicioso. Aquí vamos. ¡Uy, pero qué agrio! Pero, curiosamente me gusta. Ahora voy a tomarme este vaso de una sola vez. Miren. Está loca. Nada de eso. Es muy sabrosa y saludable. Tenemos más desafíos para ti en nuestro canal, así que no olvides suscribirte y nos vemos pronto.